También comisiones del Senado de la República convocaron a reunión ordinaria para abordar, entre otros temas, la minuta que incorpora al catálogo de delitos como meritorios de prisión preventiva oficiosa al uso de armas de fuego exclusivas del Ejército. Sin embargo, con el propósito de alcanzar los consensos necesarios, se decidió diferir la discusión con el objetivo de alcanzar precisamente esta mayoría calificada que se requiere en el Pleno al ser una propuesta de reforma al artículo 19 constitucional.